En el sur de Tenerife, aquí en Playa de las Américas, se encuentra el Hade Stone, uno de los pocos restaurantes chinos auténticos que tenemos en Canarias. Y sirven unos platos con verduras asiáticas deliciosos. Mi hao, Jin. Mi hao. ¿Qué pinta que tiene esto? Verduritas chinas. Voy a probarlo. Está riquísimo. Es un petrochino, pero aquí plantada en Canarias. ¿Son plantadas en Canarias? Exacto. ¿Y dónde está eso? Porque yo quiero verlo. Puedes encontrar en Pedradero de Javier, aquí en el sur de Tenerife. ¿En el invernadero de Javier, en el sur de Tenerife? Sí. Oye, yo se tengo que verlo. Venga. Gracias, Jin. A ti. Hombre, Javier, ¿qué tal? Bienvenido aquí a Montaña Roja. Oye, vengo de un restaurante chino y me dicen que los productos que utilizas salen de aquí, de tu finca. Sí, sí, sí. Aquí tienes apio chino, pero entra aquí al invernadero y te enseño la variedad que tenemos. Venga, te acompaño. Venga, vamos. Mira, Víctor, esto es una variedad de habichuelas, como la que tenemos aquí en Canarias, pero esta es la versión china. Se llama Chandú y es el triple tamaño. Y la planta tiene muchas diferencias con la nuestra. O sea, que tú has tenido que aprender un poco de chino, incluso, ¿no? Hombre, por supuesto. Estamos aprendiendo cultivos, estamos aprendiendo cuánto dura esto, si dura más que la nuestra, si se adapta al clima. Javier, y como estamos viendo dentro, es una especie de judía, ¿no? Sí, como las de aquí, vamos. Yo las noto un poco más dulces, pero cuando las probé en un cuchero, a mí me encantaron, me gustaron. Sí, sí. Javier, hasta ahora, ustedes se han dedicado a las plantas aromáticas. Sí, bueno, desde nuestros comienzos, en 2015, somos una sal que se llama Montaña Roja y nos hemos dedicado a la exportación de hierbas aromáticas a Europa. ¿Y este cambio ahora, por qué? Pues con el tema del COVID se disminuyó el volumen de aviones que salían de las islas y nos estamos intentando adaptar, haciendo otro tipo de productos. Javier, estoy viendo por aquí una cosa que me llama la atención, que está escondido, ¿qué es? Esto es carela, es un tipo de melón, es de origen indio, esto hay que cortarlo verde y después ellos lo cocinan, ellos lo guisan, es un sabor amargo, ellos lo mezclan con mucho tipo de verduras. A mí, por lo menos, el olor y el color, el tacto, recuerda mucho a un calabacín. Yo te diría que esto es una especie de calabaza, por lo menos de aspecto. Esto se llama lufa, lufa redonda o lufa lisa. Lufa, en inglés, es esponja. En este tamaño se cocina. Y ellos hacen sopa. Si lo dejas evolucionar mucho, se hacen muy grandes de este tamaño. Y es verdad que es como una esponja, que también se vende para cosmética. Esto es lufa rallada, lo consumen mucho los hindúes. Es como una especie de pepino, se lo echan a las ensaladas. No me mires así, no me va a gustar. No, hombre, es algo diferente. Está bueno. Este cultivo ya es muy diferente, por lo menos en forma. ¿Esto qué es? Se llama kungsinchai, en chino, una especie de espinaca que ellos consumen mucho. ¿Esto se puede comer directamente desde la planta, probar? Sí. A mí me recuerda a eso, como una espinaca, una rúcula, ¿no? Sí. Javier, muchísima suerte en esta aventura y yo quiero seguir descubriendo todas estas maravillas contigo, así que volveré. Bueno, cuando quieras estás aquí invitado. Productos asiáticos plantados en tierras canarias. Ayer, gracias. Venga, muchas gracias.